Para la gran final ya han pasado nueve semanas de convivencia y la casa de una forma distinta. El viernes la casa tuvo una discusión fatal, así es, el viernes a tan solo unos metros de la gran final chocaron los planetas y Sergio y Poncho discutieron bastante fuerte. La discusión increíblemente fue por querer quedar nominados, porque Sergio no quería el pase a la final gratis, así que pongan mucha atención porque según Sergio lo que hicieron fue un acto de traición. Pero me parece una discusión pues ridícula con el capitán. Sergio en la final no quería estar en la final, se va contra Poncho, una discusión que realmente jamás pensamos que se iba a dar. ¿Y qué creen? Gracias Diego. Por otro lado, en este momento recibimos en este foro guapérrima Paulina Rubio. ¡Hola!